¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este video lo voy a hacer hablado porque quiero irles explicando como el paso a paso de nuevo de cómo es que hago mi maquillaje y es que hace muchísimo tiempo no les hago un video así hablándoles directamente porque todos los videos que he hecho últimamente es como grabando el boss en off. Así que espero les guste muchísimo este video y no olviden suscribirte en la parecita abajo y darle like a este video. Vamos a hacer un team que les da like, los primeros que les dan like a este o a este y a cualquier otro video, perdón, si me enredo porque eso es lo que pasa cuando no hablamos para hacer los videos. Amores, vamos a iniciar con nuestro maquillaje y ustedes saben que a mí me gusta hacer el maquillaje de dos formas, hacer primero los ojos y luego la piel o hacer primero la piel y luego los ojos. Esto es dependiendo mi estado de ánimo por así decirlo así que los voy a acercar un poquitito más para que puedan ver mejor lo que vamos a hacer en este video. Un poquitito más cerquita de mí vamos a iniciar con nuestro rostro, yo tengo mi rostro limpio, está así ya como recién lavado, está recién exfoliado y es muy importante que antes de iniciar a maquillarnos tengamos nuestro rostro y nuestras manitos totalmente limpias. Ahora vamos a proseguir con nuestro maquillaje y lo primero antes de maquillarnos es aplicar una crema hidratante. Yo en este potecito tengo una mezcla de unos geles hidratantes que me enviaron, un poquito de aceite de coco que ustedes saben que me gusta muchísimo el aceite de coco para hidratar mi piel y otras cremitas hidratantes. Así que las mezclé todas en este potecito así que voy a revolver muy muy bien para que se integren súper bien. Y lo que me gusta es que las geles me dejan la piel así como pegajosita y esto me va a ayudar a que todas las bases que aplique después o todos los productos que apliquen después se apeguen súper bien a la piel y lo mejor es que como es hidratante me va a ayudar a que la piel no se vea cartonada y se vea súper bonito el maquillaje. Lo que vamos a hacer es mantener este glow que nos deja la crema hidratante mezclando nuestra base con un bronceador o con un iluminador en crema. Así que voy a hacer la mezcla, para esto voy a estar usando este iluminador. Voy a aplicar de esta forma y voy a aplicar mi base, para esta base voy a estar usando la de Jordana. Voy a mezclar todo súper bien en mi maní porque no sé dónde tengo mi palita mezcladora. Voy a humedecer mi esponja. De esta forma y voy a pasar a difuminar a toquecitos. Pero una vez ya haya aplicado toda mi base, miren como queda, voy a tomar un poquitito más y lo voy a aplicar en esta zonita de aquí, que creo que necesito un poquito más de cubrimiento, pero antes lo que voy a hacer es que voy a tomar un corrector naranja para atenuar las ojeras y para quitar la manchita esta. Listo, amores. Entonces ya tengo mi base lista y miren la piel tan hermosa que se ve, de verdad, es que me gusta muchísimo usar esta base. Así voy a pasar a hacerme mis contornos y voy a estar usando esta paleta de aquí que es de la marca MC Cosmetics y este es contorno en crema. La paleta se ve de esta manera, está súper, súper bonito. Voy a estar usando estos dos tonos de aquí mezclados. Entonces para eso voy a estar usando esta brochita de aquí y voy a estar aplicando de los dos tonos. Esto es contorno en crema y recuerden que los productos en crema se tienen que aplicar antes de sellar todo el maquillaje porque si no se les va a hacer una mezcolanza súper, súper fea. Una vez ya tenga estos productos posicionados, voy a pasar la esponja y voy a humedecer un poquito mi rostro con fijador y voy a pasar a difuminar. Listo, yo no voy a aplicar ningún polvo, no voy a aplicar ningún corrector claro aquí porque esto lo vamos a hacer con otros productos en polvo. Voy a pasar a sellar todo mi maquillaje y para eso, como les decía, voy a estar usando unos productitos. Voy a estar usando unos productos en polvo. Estos dos polvos para sellar. Con este voy a estar sellando la parte de abajo de mis párpados, o sea, la parte de las ojeras y con esto voy a estar sellando el resto del rostro. Bueno, aquí ya posicioné el polvo, no lo dejé como haciendo baking, pero sí hay un poquitito que debo de retirar. Entonces, voy a pasar a este polvo de acá que es prácticamente del tono de mi piel y este lo que voy a hacer es aplicarlo con una brochita, como esta así grandecita. Voy a sacudir un poquitito y lo que voy a pasar a hacer es a sellar todo mi rostro. Como ustedes pueden ver, lo estoy pasando a sellar medio tocando el rostro para poder retirar todo el producto que me haya quedado del otro polvo que está súper claro y miren que aún queda la piel brillosita y se ve súper, súper bonita. Listo, ahí ya está sellado nuestro maquillaje. Voy a pasar a hacerme las cejas. Ustedes me han visto hacer las cejas en muchas oportunidades, así que esto es lo que voy a hacer y ya regreso con... Ok, amores, vamos a pasar a nuestras sombras y para esto necesitamos una prebase. Es muy sencillo. Puedes usar una prebase, un corrector, lo que ustedes quieran. Yo aquí ya hice mis cejas, no las he limpiado porque voy a mostrarles cómo lo hago. Y yo voy a estar usando esta prebase de la marca It Cosmetics y la voy a estar aplicando en todo el párpado limpiando la parte de abajo de la ceja. ¿Por qué les digo que es importante usar una prebase? Porque de esta forma las sombras se van a pegar a nuestro párpado y se van a ver mucho más brillantes, o sea, el color se va a ver más vivo. No sé si me explico, pero ustedes pueden notar la diferencia. Cuando la aplicamos con la base, con una prebase de sombras los colores se van a ver muchísimo más fuertes, así que esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a estar aplicando un poquitito de esta prebase en mi manito y voy a pasar a limpiar mi ceja. Voy a tomar esta brochita que es como angular, pero es plana, ¿si ven? Y lo que voy a pasar a hacer es tomarlo con la puntita y voy a pasar a limpiar nuestra ceja. ¿Si ven? ¿Ven la diferencia? Que se ve como más alzada o más arriba la ceja. Y esto lo que voy a pasar a hacer es que lo voy a llevar hacia abajo. Voy a tomar más producto y lo voy a aplicar también en nuestro párpado móvil. Voy a pasar a difuminar súper bien a toquecitos. ¿Listo? Y vamos a pasar a hacer nuestro maquillaje ahora sí. Ya que tenemos nuestros ojos o nuestros párpados preparados, lo que voy a pasar a hacer es que voy a sellar esto que hicimos al inicio con polvitos sueltos. Podemos usar cualquier polvo suelto que tengamos. Ahora, los voy a acercar aún más para que ustedes puedan enfocarse mejor en los ojos. Ok, amores. Ya hay un poquito más cerquita de mis ojos. Les voy a mostrar lo que vamos a hacer y es que vamos a pasar a una paletita de sombras. ¿Listo? Vamos a pasar a una paletita de sombras. En este caso yo voy a estar usando esta más adelante. Si cambio a otra paleta se las estaré mostrando igual. Pero por ahora creo que vamos a usar solo esta. Voy a estar usando este tono de aquí como tono de transición y lo voy a estar llevando hasta bien acá a la nariz. Y voy a tomarlo con una brochita de estas de difuminar y lo voy a ir aplicando de esta forma. Lo más importante aquí es que ustedes no apoyen mucho la brocha sino que simplemente medio toquen la piel. Y esto les va a ayudar a difuminar muchísimo más fácil. Este no es un maquillaje como de día a día, pero bueno, tengo esta idea en la cabeza. Vamos a ver cómo me sale. Ahora voy a tomar este color que es más oscurito y lo que voy a pasar a hacer es a oscurecer un poquitito este tono porque no lo quiero tan clarito, sino que lo quiero un poquito más oscurito. Ahora voy a tomar otra brocha que esté limpia y voy a pasarla por aquí como por la parte externa para difuminar. Ahora voy a pasar de nuevo a la prebase de sombras y esto lo voy a usar para limpiar. Y voy a tomar este tono de aquí que es un morado oscurito mate y este me va a ayudar a oscurecer esta partecita de acá atrás. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar una brochita delgadita y voy a irme con un tono muy clarito como este de aquí. Y lo voy a aplicar solo en esta parte. Y ahora me voy a ir con un tono azul y yo quiero tomar este tono de aquí que es azul aguamarina y lo voy a aplicar en el resto del párpado, pero como dejando un espaciecito donde aplicamos lo blanco. Y ahora voy a tomar este tono morado y lo voy a aplicar en la parte externa. Vamos a pasar a la parte inferior de nuestro párpado y para este voy a tomar este tono de aquí y lo voy a estar aplicando en esta zona para unificar más como el maquillaje y que se vea el ojo más alargado. Con esto creo que ya terminamos nuestros ojos y los voy a alejar un poquito para que vean más lo que es nuestro rostro. Ok, vamos a pasar a nuestro rostro y lo que voy a pasar a hacer es que voy a tomar un bronzer, un bronceador, como ustedes lo quieran llamar, o un contorno y lo voy a aplicar de esta manera en todo el rededor de nuestro rostro como sellando el contorno en crema que habíamos aplicado antes. Ahora que ya le dimos color a nuestra piel, lo que voy a pasar a hacer es a iluminar. No voy a aplicar rubor porque quiero que el look quede así como está. Y para iluminar voy a usar esta sombrita de acá arriba que fue la que usé en esta parte de aquí y voy a estar usando una brochita pequeñita para poder tomarlo. Vamos a dejar que se absorba o se seque el spray que aplicamos y mientras tanto voy a ir aplicando pestañeira. Para este maquillaje no voy a usar pestañas postizas porque, no sé, quiero como dejarlo así, así que voy a aplicar unas muy buenas capas. Voy a aplicar este de aquí que es de la marca Anastasia Beverly Hills y lo voy a aplicar súper viva. Y por último, las poses horribles que se hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!